Un enfermero que trabaja en los servicios de emergencia de la ciudad californiana de San Diego ha dado positivo al COVID-19, apenas unos días después de haber sido vacunado contra esta misma enfermedad. El trabajador sanitario ha sido identificado como Matthew W., un enfermero de 45 años que recibió la primera dosis de la vacuna preparada por Pfizer-BioNTech el pasado 18 de diciembre. Según confesó el propio afectado a la emisora KGTV, una afiliada de la cadena ABC News, el único efecto secundario que sufrió tras ser inoculado con la vacuna fue el dolor de cabeza. Sin embargo, seis días después, tras realizar un turno en la unidad de emergencia de su centro sanitario con pacientes de COVID-19, sintió escalofríos, dolor muscular y fatiga. Gracias por ver el video.